Para aprender a volar alto, solamente necesito el impulso de la tierra, de las cosas simples sin nombrar. Este cuerpo con vida, es mi tumba, desembocadura de tus ojos cincelados, en oscuridad tibia, cual parpadeo en el viento. Así, van sucediendo veranos de estrellas, los rojos de la noche, conjugado aire, me desgasta las palabras. Un sol, niño de la melancolía dormida, el suelo dado a rodar ambos sin rumbo. Hemos muerto, bordados a cada latido, al filo de la aurora, amando la carne de un mar. Hoy, somos esquinas escritas, entretenirlas del alma, al nacer necesidad del hombre. Hemos muerto, bordados a cada latido, 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 a cada latido.